¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Muerto el lobo! ¡Ahí hay un deskinos de Pitbull! ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? ¡Un loco! ¡Están en el techo! ¡Saltos! ¡A ver si la coge! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 se va Cuarto el lobo Vale, lleva acá también, eh Lútesela Venga Te lo he dicho que estos no se iban Viven ahí, bro Acá Vamos para casa Ahora va a quedar hasta equipo y los raideamos, ¿no? Sí Le he dicho ¿Todo entre mi baile? 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 ¿Qué está pasando? ¿Está pasando? Vais a... Vamos a por un mini Y nos vamos a la Petro De momento no han llamado a los bots Eso es buena señal, ¿no? Son todos los bots ¡Jap, jap, jap, jap! ¿Jura? ¿Jrapi churras? ¡Jrapi churras! ¡Jrapi churras! Pero viene lejos, viene lejos todavía Por cien, por cien, por cien Me lo deja, me lo deja No, que lo vas a fallar, bro No, ven Ponte en una grúa para reventarlo Quédate el H, bro ¿Cordenadas vienen? Por ciento veinte, bro Cerca y yo o lejos Ahí están, ahí están, bro No llego, entonces No llego, no llego He fallado Le he dado a alguno, ¿eh? ¿Uno muerto? Cuidado, cuídate Me he hecho un corazón ¿Y yo? ¿Han pusheado algo? ¿Dónde estás, Garrido, tú? Estoy detrás de la esto ¿Detrás de roja? Sí Vale Veo uno, veo uno Espérate Espera, espera Detrás del scrap Espérate, que le hago salir ¿Vale? Le hago salir, ¿eh? Le subo Subo, ¿eh? Un lobo, un lobo Un lobo Vale Aguanta, ¿eh? Triple hit No me ha visto, bro ¿Motcha? ¿Me ha matado? Hay dos, ¿eh? ¿Dos? Hay tres Estoy guante, bro ¿Dónde? Al azul Al barril azul Al lado de roja, bro Estoy viendo arrastrándome No te veo ¿Me ha matado otro? Me queda uno Aquí detrás tú ya justo estoy, bro No, bro Es que Es que tenía que pasar de ti Matarlos, tío Me he vendido Me he vendido Bro, queda uno nada más Garrido ha matado todo, hermano Vamos a comprar otro de esos, bro ¿Sí? Le viene barca Sí, le ha venido barca Vamos, vamos a recicla Y compramos otro, bro Es que me he vendido Por cara de levantarte, tío Bueno La casa del mini Tiene que estar Dirección hacia el aspecto grande Y tiene que estar en zona verde Está L12 por ahí, creo Creo que es esa de la derecha, Garrido Creo que necesitamos un poco de madera Para poner un suelo, Garrido Por favor, que tenga este señor Ahí para nosotros El mini Llegamos a la Petro Matamos a la cereza de mierda, tío Ya habrán vuelto, en verdad Espérate Espección rápida Sí, por aquí puede subir el techo Aquí está el mini Así de fácil Garrido Tienes que matarlo, ¿eh? Sí, con un semi Vale, pues yo te mato al primero Le coge el AK Y con esa AK Matamos a los demás Se han ido, bro Hazme caso ¿Hay un mini? Está, está, está Más alto, más alto, bro Es alto, salta Otro muerto Otro muerto Let's go Vente pa'cá, vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Bro, unos no son desatirados Está aquí Wander Vienen más cerebrantes Me puchean Corre Otro muerto Creo que lo toca mucho ¿Te han matado? ¿Otro muerto? Estoy muerto, bro Estoy muerto Vale Me queda uno Hola, ¿cómo va este carrido? No me puedo ir, bro Me va a volar Si me voy, ¿eh? Tengo que meterle una mocha Me queda uno solo, bro Eh, ya es muy malo Es que no sé dónde está Y me puede volar Arrancando el mini, ¿sabes? ¡Te he visto! Está dormido ¡Au! Ahí hay un de aquí Nos despidió Tira los muros Tira los muros Y cogele el arma Uh Carrido, voy a por ti El torre se mea A una cerger La petró Amigo mío Prepárate Que hay que venir de vuelta Vámonos Está matado, bro Ah, tranqui, tranqui Tranqui, picha Tranqui Vamos Ese no, ese no va a salir ¿Me subes todo el techo? Pero no tengo balas ni nada Están ahí muertos Están ahí muertos No lutea Me ha matado Doble mocha Me va a lutear Buena Buena, buena Buena, buena Luteo Muerto, muerto, muerto ¿Qué no saco? Buena, 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 buena ¡Uuuh! Corre, corre Mátalo, mátalo en la que ¿Dónde? Allá enfrente 250 En la camina Muerto Bro, bro Tú no sabes lo que tienen No lo sabes bien ¿Y mi AK? 200 de HQ, bro Madre mía Todos los cuerpos Cojo la jeringa, ¿vale? Para curarme ¡Uuuh! ¡Qué pila de armas, ¿no? ¡Uuuh! ¡Mira mi cuerpo! ¡Mira mi cuerpo! ¡Uuuh! ¡Ay, sí! ¡Uuuh! Me voy Me voy lleno ¡Tuto! ¿Para qué dispara? Dios Hay que ir a la Petro Garrido Hay mucho El Scrapi está allá ¿Sí? Y al fuego Y al fuego Y el Mini también Seguro ¿Me falta? El Mini sí está Han looteado, bro Hay gente, yo creo, ¿eh? ¡Ay, qué gilipollas! ¡Que se le ha quedado el Scrapi! La grúa, ¿eh? Atento a la grúa, bro ¡Barca, barca! Cuida que nos marelan por detrás, Garrido Se va ¡Tres! Creo que he muerto, ¿eh? Yo le he dado tres Se habrá muerto, bro Y se ha ido la barca Palante sola Está la caja, bro Cinco minutos ¿Sí? ¿Sí? ¡Olé! Sí Está en la caja ¿Te has movido? No Vale, pues tenemos a alguien Barca Muchos, ¿eh? Uno muerto Otro muerto Eh, te va, te va el tieso Te va el tieso ¿Dónde? Yo estoy aquí equipado full Muerto, muerto, muerto ¿Vale? Se ha subido uno más, ¿eh? ¿Agua? Está Se ha levantado los dos ¿Verdad qué? Se han levantado los dos a la vez Cuidado que pueda Falta uno, ¿eh? Yo he matado uno Y tú a dos Pero tú vas a matar tieso En la barca han venido tres Que no, que no Yo he matado uno de la barca, bro ¿Sí? Abajo, abajo de la plataforma Sí, lo he matado La barca no la han descargado Ay, mamazuca Me llevo la pedo Ya está Mierda, le voy a tirar todo No tiene nada Lo he mirado yo ya Garrido Cógete este W Vale Levemente El ratón hacia adelante Y a los lados Y con la A y la D También los gira A ver que yo te vea Ahí está Qué bonito que te está yendo la D Bro Deja de irte para allá ¿Dónde vas? Bro, gira yo para acá Ahí, ahí Vamos, vamos Vas muy bien Vas muy bien, amigo mío Muy bien Derecho un poco A la D A la D un poquito A la D A la D un poquito Ahí, ahí Más D Pero gira también el ratón, bro Garrido que te vas para abajo Garrido sube Inclina hacia atrás el ratón Hacia atrás Garrido que te vas para la lanzadera Bro, 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 bro Gira que te vas para la lanzadera Vale No te pegas la lanzadera, bro Y para aterrizar Suelta el acelerador Y les vas dando toquecillo A la W y a la S A la S va aterrizando ¿Ves? Te vas colocando Aterrizar abajo en el suelo Yo lo subo ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cargo, 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 bro Cargo Vamos, descarguenos Vamos Vacío aquí mismo, en verdad Prepárate, eh Hay gente, hay gente Salta a los contenedores ¿Estás bien? Salta, salta 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 Qué bien ¿Tú estás bien? Sí Prote Subo Se ha limpiado Uno dormí Son los mismos, eh ¿Eh? Otro dormí Vale, Garrido Este es el plan Vente conmigo Estoy Haciéndome con Capi, bro Vale Tienes mi ¡Ah! Está aquí ¿Habaste otro? Soy el líder y señor del Capi Vale Pues Creo que ya nos quedan Más tres he matado, ¿vale? ¿Y cómo han venido, bro? Embarca Me van a llenar la caja En casa de MP5, hermano Al lutar de arriba El arma se la cae aquí abajo Que la escucha caer Oye, se le ha abierto una caja por abajo, creo Sí AK HQ Y alguna cosilla más Toma Ya te han dado, ¿no? Qué voltazo Qué voltazo mandado Mira la curvita que cogen las balas Está girando el cargo Mosa Lo ha visto Viní, 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 viní ¿Dónde? Adelante el cargo No ha muerto Delante tuya, bro En los bidones Info Le da la mocha Otro hit Se ha tirado para abajo Oye, pa' abajo 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 del todo Sí, sí Cúreme un poco, bro No, no, no Descubre Bye, ten, bitch ¿La han matado? Hombre, por supuesto, Garrido Nice 400 de lobo Déjame Un full Un full Me voy para casa Ahora vengo Bro, que me acabo de traer Pues una línea Dos líneas de armas La barca está llena ahora Te va a tocar hacer otro viaje Eh, me ve con Hazi, ¿no? Dío, un scrape aquí, bro En esta casa Y todo el techo Bro, porque tengo que esparcar con la CIA Bro, todo el techo abierto, Garrido Las puertas Porque tengo que ir a por ti, bro Si no me metí adentro El techo open, hermano Y no tiene molino ni nada Pepo Volt 36 HQ Ah, que no me cabe nada, bro 5 escra lo tiro La mina la tiro Chaqueta más rara, tío Ah, no, parece que es un poncho, eh Qué guapo Voy lleno, ¿nos vamos? Vámonos Dios, si voy guapísimo ¿Ve tú la cámara? Mirad Es poncho, mis cojones Esto no es un poncho Esto es chaqueta Madre mía, tío Petro, que vamos Petro, que hay cosas Cargo, que vamos Cargo, que hay gente Me está molando, tío Vacío por aquí Ahora organizamos ¿Nos vamos? Me llevo de todo Se los voy a llevar a los del Scrappy Se viene Full deep, hermano Se viene No sé si era aquí o más a la izquierda, eh Tenían todo el techo abierto Si es aquí delante Pepo allí o algo ¿Lo has visto? ¿A dónde? Pepazo a la derecha Esta Ahí, a la derecha, a la derecha No los tampes, eh Salta Controla Tírate, bro Open, bro Open Open Están abriendo, eh ¿Han cerrado? Sí, han cerrado Estaba open todo, bro Baiteo como que me llevo el Scrappy Sí Sí, 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 sí Voy full loco, eh Me faltan las piernas, tío A los dos lados Los tengo aquí, eh Arranca, arranca Se han matado yo solo, bro ¿Sí? Sí ¿Me han dejado open? No No, taquillas Cuidado, cuidado Que echa el topete atrás Van a abrir, eh Le meto aquí, co Échate para atrás Métete ahí Yo estoy por ahí a por Pepo, Garrido Bro, que estoy a por ahí Que voy a por Pepo, eh Lleva bastante low Vente, vente Vente, vente Vente, llévatelo para casa Que me ha asustado, Willy La gente está muy agresiva, eh He llegado Que es lo importante ¿Eh? Estaba echando un poco de fuego Pero... Oh, p*** Están vaciados Están en el techo No dormí No sale mal, Garrido, eh I need you I have problems Problems? I have problems, dude I have problems, bro Pero, pero, pero Problems, problem Que me muero, literalmente Problems de que estoy busto, bro Me cago en los cuernos de su padre Me cago en los cuernos de su padre Me cago en los cuernos de su padre Me cago en la caravana y ya con Pepo, bro Calentito ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! Misión conseguida, Garrido Misión conseguida Uf, lo que hay aquí dentro, bro Vamos a poner un poquito de orden, ¿no? Todo así Los vecinos están conectados, bro ¿Cuál o...? Él lo ha encendido, lo de a la de casa Lo de detrás ¿Ah, lo asqueroso? Sí Bueno Él lo no ha enchufado ¿Nos vamos? Puedo tirar ahí, pero es que si no está el Garrido, paso Yo me voy a subir a la torre esta de aquí, eh, bro Para vigilar a los... Yo estoy subiendo al edificio Yo voy a subirme en otro Aquí, a la torre esta Con volti y demás estoy Te voy a ir a ir a ir a ir a la torre esta No te vayas Tengo un tío a mi izquierda Lo he tirado ya, eh He visto un tío a mi izquierda, Garrido, ya Voy a controlarlo Sí, por... Ha entrado por la entrada de... Mira, ya tengo uno aquí Lleva lanzapepo, eh Son dos, por lo menos Porque este no ha podido llegar tan rápido aquí Veo full Sí, estaba por detrás, bro Lo voy a seguir, eh Ah, lo veo Ya, eh, la entrada Creo que he muerto, eh No ¿He muerto? Sí Tengo uno ahí en un coche con lanzapepo Lo veo Uh, me vuela, eh 18 de vida Uno en una torre subió de agua, Garrido En una de las torres de agua Y aquí en el camión no tiene uno con lanzapepo Muerto ¿Qué te pasa? No lo estoy mirando Te sube uno al edificio de enfrente No Vale ¿Un full? Madre mía, cómo las pega aquel, bro Son varios, eh Estoy sin cura, bro ¿Te puedes meter dentro del edificio? Me acaban de matar, bro Y a mí me acaban de matar dentro del edificio con un pepo Bro, qué ratas, tío Vienen con pepo, tío Podemos pegarle un tray, una casica pequeña Mientras, si quieres Bro Vente Hola ¿Eso qué? Vamos Vamos, 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 vamos ¿No? Se ha escuchado por allí, ¿verdad? Sí Vale Joder Por eso aquí al lado, eh Es por los bandoleros, eh Vamos, vamos Son dos raideos Está el mine ahí Casa de raideos y todo, bro Dios, la casa de raideos es una mierda, eh No, saquí, saquí Claro, que le puedo subir a la casa de raideos, bro Tengo uno aquí de espalda, eh Tengo un chiso aquí Uno muerto Me han volado Había uno en la casa de raideos Sí, son las cerquesas, el valley Bro, pero si al ponernos el full loco Se nos quita la visión nocturna Claro Por eso te he dicho que no vale de nada ¡Un loco! ¡Están en el techo! ¡Saltó! De atrás no lo veo a nadie, eh ¡Busca, busca! ¡Había uno! ¡Tú, bonde, tú, bonde! ¡Riviéme! ¿O eso me mata? Se remata Me han matado, bro Pero madre mía No, no han petado por techo, eh Te lo he dicho, bro No me haces caso Pues si suben al techo ¡Marelo! Uno muerto ¿Full? Sí Mira para abajo, piojoso Si puedo yo por fuera y hacer algo, bro Pero es que me revienta de la casa de raideos, bro ¡Mírame! A ver ¡Mirame si la coge! ¡Mirame si la coge! ¿Lo has matado? Sí Me construyen, bro ¡Mirame si la coge! Voy a 50 vidas ¡Mirame si la coge! ¿Tienes curas? No ¡Pica, tata, 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 tín! ¡Pero bueno! ¡Y para abajo! Un segundo que se Le voy a quitar ya la tontería No hay que el cuerpo Pero es que si lo luteo me mata Bro, ¿cómo me da la torreta? Estoy wonder, bro ¿Cómo me da la torreta, bro? Estoy wonder ¿Cómo me da la torreta? Hello How are you? Hey, yo ¿Has hecho bala, Garrido? Sí, te la he metido en la taquilla Es la primera Venga, pues le vamos a tirar ya Esta, ¿eh? ¿No? ¿Esto es molino? Mini y torreta ¿Esta, eh? Vale, pues está abierto Creo que puedo aterrizar en el techo, ¿eh? ¿No? ¿La bajada? Salta Cuidado que no te mate el helip No Súbete Si le peto esta puerta de chapa Creo que entramos, ¿eh? Se la voy a petar, ¿vale? Métete Vale Vale, quédate ahí Métele pepo si quieres Vale Ah, open Uf Ah Vale Pepo desde aquí Thank you Uf Abierto Dios, aquí hay chicha, bro Estos de armores, ¿no? O de chapa Mira, mira Mira los fulles, bro Aquí Sí, 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 sí Tira, bro Aquí Pepo Probablemente muerte, ¿eh? Vale, tírale Madre mía Mucha AK, ¿eh? Mucha AK, bro Vale Vale Tres Pepo a la esquina, bro Tiro primero Vale Chequeo Se habrá quedado Pues ya, a ver No le hemos hecho apenas daño Le tiro yo otro, bro Ya Vale 50 de vida Voy yo, ¿eh? Techo de HQ aquí, ¿ya? Es que no ¿Y si nos morimos los dos, bro? No me fío, ¿eh? Es que no, que no nos morimos ahí Yo lo voy a la esquina No nos va ¿Eh? Voy yo Buf El láser ahí abajo, creo, ¿eh? No, no soy yo el láser No, no me queda, no me queda No hay que traer Pues por lo menos 5 o 6 peps hay que traer, bro Lo veo Son dos Quítate, quítate Nos mata Me piro, has ruido ¿Seguro? Ah, me han matado Sí, tío Me podría haber ido por detrás perfectamente Mamá, también he caído dentro, ¿eh? Lúteame la AK ¿Serán los dueños? No, bro A 15 de vida Han colado ya Buah, estoy muerto No pasa nada, chicos Hemos gastado ¿Qué hemos gastado? ¿15 pepos? ¿Un C4? No pasa nada Hay una caja de azufre Está aquí Me va a disparar Se va Se va ¿Hay algo ahí? Mierda, aunque sea Sí, había Antes cuando hemos pasado ¿No te acuerdas? Te la he llevado tú ¿No? No, la... ¿Aquí había mierda? Sí, claro Aquí, capacidad en casa, bro En esta caja Está aquí Bueno, no, quédate Quédate, quédate Lo voy a petar Voy para allá ¿De chapa o de garaje? La de chapa Ah, no, ¿hay que petar dos? No, solo hay que petar una Voy a petar esta vez que hay detrás Mira, warven 3 Mira, 20 de scratch 600 de azufre Bueno, vamos a abrir el armario Es que hay Espera, espera ¿Qué quieres ver? Le tiraba el marco Y le daba sal Bro, pero si no está abierta Por detrás Le han ido Quítate Me da para esto también Eh, alguien Hola, 20 barriles, bro Un puestazo, bro No me digas que está matado No, no, no ¿No hay nada para chapa? No hay, bro No, no hay madera Me va a pegar un collejón, bro Que ya verá Venga Sulta el coco Sulta el coco Buah, me ha dado mucha Él a mí y yo a ver Me muero Me muero Madre mía Pepe Cómo estaba Mira que aguante, eh Pilla lo que es Ogarlidio Vámonos Llamas todo Hej ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.